Doctor, venís firmar. ¡Ago yo, coger! ¡Arriba! ¡Ale! ¡Ya, chico! ¡Ya, chico! ¡Acá, acá! ¡Buelve, Leo! ¡Buelve, Torilla! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucas! ¡Gracias, Marcelo! ¡Miga! ¿Cómo se prende? Se me queda en San Francisco Sí, sí, sí. Pero se me queda en San Francisco ahí ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Eneni! ¡Bien viejo! ¡Bien viejo! ¡Gracias! ¡El negro! ¡B cat! ¡Perú, Perú! Arriba, adelante, salta bien adelante, dale. ¡Emi! ¡Rosco, rojo, celeste! ¡Ahí, ahí! ¡Upa! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Adelante, adelante! ¡Arriba, allá aquí! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Acompañe a los Ravinos! ¡Acompañe a los Ravinos! ¡Bien! ¡Azalo, acazalo! ¡Dame atrás! ¡Azul! ¡Azul! ¡Arriba! ¡Está pasado! ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Comenciado! ¡Comenciado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Segue activo, dale! ¡Segue activo! ¡Chop! 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 Ah, seguro. Marce. Ahí está. No, me quedé otra vez como en el Sánchez, ¿viste? ¡Arriba! 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 ¿Cuáles son? ¡Es tuyo, Char! ¡Eh! 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 ¡Avención! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Espielosan! ¡Limpianos! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Fentácalo! ¡Señorito, Nintendo! ¡Arriba! ¡Tranquilo! ¡Están bien, señor! ¡Tranquilo! Pa, Pa, Pa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te fue tu primera visita a Lingual? Todos los suplentes, vayan allá con el profe. Marco, vecina el profe. ¡Lasado, lasado, rompemos! ¡Los, los, los! ¡Lasado, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los! ¡Los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los! 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 ¡Suscríbete! 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 Veo, ¿estás bien? Tranquilo, chaca. Ah, exacto. Tranca, chaca, tranca, tranca. Tranquilo, chaca. Tranquilo, chaca. Tranquilo, chaca, tranca, tranca. Cambio, Juan. Cambio. ¡Gracias! 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 ¡Aquí están! ¡Ya está, chaca! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eee! ¡Roja! ¡Gracias! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Me duele, chaca! ¡Gracias! 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 ¡Fauro! ¡Que te apuré, Borby! ¡Fíjate, fíjate! ¡Dale, peruanos! ¡Comite andate! ¡A un buen bicho, a un buen bicho! ¡Pollad, polladlo, pollad! ¡Pollad! ¡Porque nos vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos concentrados! ¡Seguimos concentrados! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Mico, qué hago! ¡Atrás al vallado! ¡Mico, atrás! ¡Está bien, dale! ¡Vamos Marco, dale! ¡Copleto! ¡Completo! ¡Copleto! ¡Cinco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mico, marco! ¡Mico! ¡Bien! 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 ¡Atrás al vallado! ¡Bien! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Es hora que hagan lúmenos, papi! ¡A la espalda te la están leyendo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Sal kan the total! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la espalda! ¡Bien! ¡Vamos! ¡ AW, WL! ¡Danos! Gracias. ¡Vamos! ¡Vale bien, chicos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Perdón ¡No hace usted de esa manera! ¡Pablo! ¡Tocale ahí! ¡Vale! ¡Pablo! ¡Presa! ¡Presa, tiempo! ¡Ada! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Maxi! ¡Directo! ¡Está dentro! ¡Está dentro! Gracias. 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 rez 어제 maluco? Dante. 階? Nuba? Luka? Nuba. Koga? Nuba. Okay? Alright? I'm relacionated by play. JC Le humor about media? Y ștale? Canción? V捱 bul tup! Daily basis? What a feline? uine buntu内 pocaa? Yeah. ¡Gracias! 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 ¡Subamos! ¡Subamos! ¡NASA! ¡Bien! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Dale, Cabi! Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Agachá el lomo, por adelante viejo, dale. El de otro, Nasa, dale. Uno más, Nasa, pedíla acá. Hay que juzgar el derecho para ganar, para ganar. Hay que juzgar el derecho para ganar, para ganar. Hay que juzgar el derecho para ganar, para ganar. Tómalos, Nasa, dale. ¡Vamos, Nasa! ¡Vamos, Nasa! ¡Vamos, Nasa! ¡Vamos, Nasa! con toda la herida de mi corazón. ¡Ale, todo lo que quiero, me llevo a estar hecho en mi corazón! ¡Ale, todo lo que quiero, me llevo a estar hecho en mi corazón! ¡Ale, todo lo que quiero, me llevo a estar hecho en mi corazón! ¡Ale, todo lo que quiero, me llevo a estar hecho en mi corazón! ¡Ale, todo lo que quiero, me llevo a estar hecho en mi corazón! ¡Ale, todo lo que quiero, me llevo a estar hecho en mi corazón! Yo soy el propio rey de la cuna. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.